Una nueva estrategia y el esfuerzo de un colectivo unido convierten la empresa Betaxis de Santiago de Cuba en una entidad de excelentes resultados con crecimiento palpable no solo de los indicadores, sino además de su capital humano. Sin contratar fuerza de trabajo externa, los propios trabajadores recuperan sus instalaciones y parques severamente afectados por los azotes del huracán Sandy, que no pudo con la voluntad recuperativa de este colectivo ejemplo de consagración. Con igual número de vehículos producen más de 5 millones de pesos en utilidades y es tan solo uno de los tantos récords impuestos por la propia empresa. El ingreso por auto crece de 10 mil pesos mensuales a más de 12 mil con mayor coeficiente de disponibilidad técnica. Directamente no voy a trabajar de esa manera, pero bueno hoy en día me siento mejor y cada día con más deseos de seguir luchando por mi trabajo y por lo que hago. En producción, en calidad, en todo estamos en mejor condición. Hemos recibido, como ustedes pueden ver aquí, 66 autos Hyundai modernos Accent y de los cuales, junto con otros que tenemos nosotros, se crearía una base de 200 vehículos aproximadamente que prestarían este servicio. Una parte de 125 estatales con la modalidad de arrendamiento y 75 particulares en una primera parte que formarían el paquete que tenerían acceso a los servicios comerciales de las piqueras comerciales de esta actividad. Con un parque antiguo y muy diverso en marcas y modelos, muchos con más de 30 años de explotación, esta unidad no presupuestada garantiza con las utilidades de sus servicios en moneda libremente convertible, la transportación gratuita de pacientes de diálisis y hemodiálisis, además de las piqueras hospitalarias. En Santiago de Cuba, Cecilia Herrera de Lisle y Adis López González, Sistema Informativo de la Televisión.